¡Ahora! Bien, estamos escuchando las palabras de la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Consuelo Valdés, haciendo este anuncio bastante importante para la Comuna de Providencia, el Teatro Oriente, un hito urbano, cultural y patrimonial de esta zona de la capital, desde hoy será declarado Monumento Nacional Histórico. Se han presentado distintos discursos, la Ministra está dando reseñas de cómo fue la construcción, por ejemplo, y los inicios del Teatro Oriente en la Comuna de Providencia. Entre el año 1930 y el 1935 se construyó este teatro tan importante para la Comuna de Providencia y sin duda que para toda la región metropolitana, representando un hito urbano, patrimonial. Este teatro hoy día pertenece al Instituto de Previsión Social, de hecho, está presente su director, que probablemente va a dar algunas palabras en algún momento. El año 2015 fue totalmente restaurado, quedó con varios daños después del terremoto del año 2010. El año 2015, en definitiva, se cambió el piso, que era original del año 1930, fue pulido, barnizado, las butacas fueron reemplazadas y el Teatro Oriente quedó en las mejores, perfectas condiciones para recibir a los visitantes. Se redujo el aforo antes de la pandemia, por supuesto, considerando que los visitantes, los asistentes al Teatro Oriente tuvieran una visibilidad más acabada del escenario, en un 100% de visibilidad. Por supuesto que este teatro sufrió las consecuencias de la pandemia del COVID-19, las largas cuarentenas, mucho tiempo que los teatros en general no pudieron abrir, y los actores, los artistas en general no pudieron presentarse, pero en definitiva, esto es una muy buena noticia. Acá está presente la alcaldesa de la Comuna de Providencia, la ministra, y ahora, apenas termine de hablar, de hacer esta alocución, la ministra Consuelo Valdés va a firmar este decreto, que establece que desde hoy, entonces, el Teatro Oriente de la Comuna de Providencia será declarado Monumento Nacional Histórico. Muy bien, Daniela González, entonces seguimos ahí pendientes de lo que está ocurriendo, volvemos contigo más adelante.